Después de que funcionarios estatales señalaran algunos tiempos posibles para las entregas de dos importantes obras en Arandas, hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial cuándo pudieran realizarse las entregas de estas obras. Hablamos del Hospital Comunitario y el nuevo mercado municipal. En el caso del hospital, se informó que la obra se encuentra con gran avance y solo faltaría el equipamiento, entre otros detalles. El pasado mes de mayo se informaba que dicho nosocomio estaría en posibilidades de ser entregado en mes y medio, o sea, a mediados del mes de julio, así lo dijo personal de la Secretaría de Salud de Gira por el municipio en aquel entonces. Funcionarios del sector salud realizaron una visita de inspección a las instalaciones del hospital que se construye en Arandas para conocer el grado de avance que presenta la obra. Según las estimaciones, el hospital deberá estar siendo entregado a la población en un mes y medio. Se informó que ya se cuenta con el equipamiento necesario y que solo se espera que la obra esté terminada para realizar la instalación del mismo. Sin embargo, dicha entrega o inauguración no ha ocurrido. Lo mismo pasa con el mercado municipal, el cual se dijo, de voz propia del Secretario de Infraestructura y Obra Pública, estaré listo a mediados de agosto o principios de septiembre. Podemos dar mes y medio, de mes y medio a dos meses, podemos estar concluyendo ya lo que es el mercado grande para poder que los locatarios ya empiecen a hacer uso de las instalaciones que tenemos. Esta obra que solo comprende la nave de mayores dimensiones del mercado como primera etapa, tampoco ha sido entregada o inaugurada. Hay quienes afirman que los tiempos están agotados, pero que esto pudiera darse en los últimos ocho días que le quedan a la administración del alcalde Omar Hernández. ¡Suscríbete al canal!